Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro tutorial de After Effects. En esta ocasión vamos a hablar sobre eliminación de objetos en video. Esto surge por una pregunta en el foro sobre cómo eliminar marcas de traqueo. En realidad es fácil, pero depende cómo venga el clip de video. Puede ser sencillo, puede ser complicado, pero en cualquier caso la mejor alternativa es utilizar Mokei de Imaginary Systems. Es una alternativa que nos facilita mucho ese trabajo. Pero como les digo, depende el clip de video, puede ser algo muy fácil o puede ser complicado. La idea es que los elementos, por ejemplo aquí vemos una escena de un video, la idea es que el video no tenga giros bruscos en 3D. Por ejemplo, para explicarles bien eso, vamos a ver esta secuencia, este video. Vamos a verlo completo. Aquí vemos que la mano está siempre paralela hacia la cámara. Pero en este caso vemos cómo hay un giro en lo que sería 3D. Vamos a verlo completo. Y aquí vemos el principal problema. Por ejemplo, aquí hay cuatro puntos que podrían ser referencia para un traqueo. Aquí vemos que estos dos puntos se mantienen paralelos. Este está arriba de este. Pero cuando se cambia la inclinación en 3D de la mano, vemos que este punto queda encima de este y este también. Entonces, ese cambio de perspectiva no ayuda mucho, de hecho no ayuda en nada, más bien complica para hacer un traqueo correcto y reemplazar los objetos. Bien, este sería un clip complicado precisamente por esta perspectiva. Pero es donde Mokey, aquí lo tenemos, hace un trabajo realmente espectacular. Porque va analizando la posición de los frames siguientes y sobre esa información va reemplazando la información que nosotros le indiquemos. Por eso es, seguiré haciendo la mejor opción. Ok, regresamos aquí a After Effects y vamos a explicar un poquito esto. Aquí tenemos un video. Hay una persona que viene caminando en el clip. Pero es lo que les digo, aquí tenemos una imagen plana. A pesar de que obviamente tiene profundidad, no hay un movimiento en esa profundidad. Entonces tenemos una imagen que podríamos llamarle fija. Y de esa manera podemos hacer un traqueo y eliminar una parte. Por ejemplo, lo importante aquí es tener un espacio completamente limpio de la toma. Tomar ese espacio. Y reemplazarlo. Aquí vemos que sigue siendo la misma toma, solamente que tiene literalmente un pedazo de ella pegada y que sigue un traqueo. Ahorita vamos a ver en la práctica cómo hacer todo esto. Es básicamente eso, tomar una parte de la imagen y colocarla encima. En el caso de los puntos de traqueo. Es básicamente lo mismo, solo que aquí vemos que la imagen tiene movimiento. Vamos a verlo primero aquí. Que la mano está plana o recta o paralela a la cámara. De hecho vemos que apenas se alcanzan a ver los puntos. Porque tiene puntos. Esta es la toma original. Luego lo que hacemos es tomar esta imagen, traquearla, colocarla encima, fija, hacer que siga el movimiento y reemplazar con unas pequeñas máscaras. Aquí vemos cómo literalmente lo que hicimos fue poner encima una imagen de ese mismo objeto solamente que en este caso desplazamos un poco el movimiento de la misma imagen. Como les digo, ahorita vamos a ver cómo es todo esto. Aquí vemos cómo es un movimiento en 3D pero requiere de cuatro puntos de traqueo. Aquí los podemos ver para precisamente no perder la perspectiva sino hacer un movimiento por cada punto de seguimiento y aún así es un poco complicado porque aquí podemos ver vamos a ocultar estos aquí podemos ver cómo se ve pues un puntito como una manchita porque lo que estamos haciendo es tomar una parte de la imagen congelarla sobreponerla hacer que siga el movimiento del traqueo y desfasar un poco sus pixeles. El problema de eso es que si se fijan aquí la iluminación va cambiando porque hay un cambio de perspectiva. Entonces si tenemos una imagen fija que se va a estar moviendo obviamente no va a tener la misma iluminación que lo que sería el clip de video. Entonces necesitaríamos por ejemplo aquí cambiar un poco los niveles y reajustándolos vamos llega a ser un poco más complicado más laborioso hay que hacer un traqueo por cada punto por cada elemento que desemos eliminar en realidad no es la idea por eso depende el clip de video es que sea más fácil o más complicado por eso aquí es realmente muy sencillo como les digo no hay un cambio de perspectiva en la toma no hay un cambio de iluminación entonces se puede hacer de manera fácil bien vamos a ver cómo cómo es que hicimos este video de hecho aquí vemos cómo está la parte que cubre o que reemplaza y que si se fijan es una toma estática nada más sigue el traqueo de movimiento bien vamos a ver este caso primero vamos a eliminar esto aquí tenemos el video con moquey esto realmente sería fácil sería muy rápido pero bueno si no tienen moquey bueno con after effects vamos a explicar cómo se puede hacer lo primero que vamos a hacer es bueno tenemos nuestro video es un video que venía entrelazado lo cambié de formato un video progresivo para que fuera más fácil de manejar los puntos de traqueo bien vamos a crear un nuevo objeto nulo y a este video vamos aquí a tracker track motion o movimiento o seguimiento de traqueo o lo que sería seguimiento lo tienen aquí en window tracker o seguimiento bien seleccionamos nuestro clip vamos a track motion posición y rotación porque el clip se mueve vamos a tomar algunos puntos como por ejemplo este de aquí y este de aquí ok el target es el 011 aquí está vamos a analizar hacia adelante si hay algún problema detenemos ok está bien le damos aplicar nxy ok bien ahora tenemos un objeto nulo que tiene la información posición y rotación bien este vamos a duplicarlo vemos que si apretamos la u tiene información no necesitamos su traqueo aquí seleccionamos el tracker 1 suprimimos ok vemos que ya es un video limpio no tiene nada y a este vamos a congelarle un frame donde esté vacío el escenario que es casi el último vamos a hacerle botón derecho al clip time tiempo habilitar remapeo de tiempo enable time remapping aquí en este tiempo le vamos a crear un fotograma clave el primero se lo eliminamos entonces de esta manera tenemos un frame congelado luego vamos a asignarle más bien a emparentar este clip de video con el objeto nulo pero primero vamos a crear una máscara vamos a ocultar esto y vamos a ver que tanto tenemos que ocultar o mostrar tenemos que cubrir exactamente únicamente donde pasa la persona estando este video seleccionado practicamos la herramienta de máscara seleccionamos una máscara volvemos a mostrar más o menos tapa bien a la persona luego este vamos a emparentarlo con el objeto nulo para que siga el movimiento del video aquí aquí vemos que sigue el movimiento aquí hay una pequeña parte que ahorita vamos a corregir vemos como en rotación y en posición sigue su posición vamos a ocultar la máscara vemos que hay un pequeño desfase hacemos clic sobre el video para seleccionar todos sus fotogramas claves y con las flechas del teclado vamos a moverlo en este caso un poco para arriba un poco a la derecha un poco más abajo y eso sí a la máscara apretamos M M vamos a darle un poco de suavizado unos dos pixeles más o menos vemos que ya se funde bastante bien si acaso un poco más abajo ahí está bien un problema de trabajar con el Mokey sobre todo a la hora de hacer video tutoriales es que hay que cambiar la resolución y es un verdadero problema por eso de repente hace un poco de cosas raras aquí vamos a la derecha un poco más arriba un poco más abajo bien aquí vemos como se cubre se cubre bastante bien si acaso hay que ajustar un poco más la posición casi está bien ahí vamos a darle un poco más de suavizado unos cuatro pixeles para que se funda mucho mejor aquí vemos como ya quedó bien abajo queda pues prácticamente no se nota un poco más a la derecha un píxel más arriba derecha y arriba es ir viendo cómo se acomoda mejor ok vemos cómo ya queda bien y esta es una manera rápida si el clip lo permite de eliminar un objeto bien ahora vamos a ver lo que son los puntos de trackeo vamos primero con la parte fácil un objeto que va en línea recta paralelo con la cámara de hecho en el foro preguntaban exactamente cómo quitar puntos de trackeo basado en un tutorial que vieron en otro sitio web en ese ejemplo la posición del objeto va en profundidad va atrás y adelante entonces el trackeo además de posición y rotación necesitaría escala es más fácil porque no había un cambio de perspectiva en el objeto entonces pues es más fácil hacerlo aquí vamos a ver explicar justamente los problemas que pueden encontrar a la hora de hacer trackeos y sobre todo cómo deben de grabar sus clips de video para que luego la postproducción sea mucho más fácil bien aquí tenemos básicamente lo mismo solamente que aquí tenemos un pequeño cambio en este caso fue pegar encima un pedazo de video en este caso no podemos hacer lo mismo porque la imagen ya tiene los puntos entonces no podemos sustituirlo con una parte sin puntos entonces lo que vamos a hacer es mover un poco este mismo video a un lado y luego enmascararlo para dejar ver una parte que no tenga los puntos bien vamos a habilitar la vista de las máscaras y aquí vemos como tenemos cuatro máscaras vamos a cambiar el modo de fusión a diferencia para que vean como los puntos ahí están únicamente lo que hicimos fue mover o desplazar un poco el video vamos a acercarnos para que vean exactamente que como es esa parte bien aquí tenemos las máscaras aquí podemos ver cómo está desplazado el video bien esto va a ser mucho más claro de explicar haciéndolo para que vean exactamente qué pasó vamos a eliminar este el null tenemos aquí la secuencia clip de video los puntos de trackeo bien seleccionamos vamos a hacer botón derecho nuevo objeto nulo seleccionamos secuencia 2 track motion posición y también lo que es rotación escala no porque este objeto no va en profundidad y vamos está paralelo a la cámara en una distancia pues igual en cualquier momento no necesitamos escala y bueno aquí es igual vamos a mover este aquí vamos a mover este acá pero nuevamente si se fijan este movimiento va a hacer que sea un poco complicado el trackeo vamos a aumentar esto así vamos a aumentarlo hacia lo ancho porque el movimiento va en horizontal entonces para que tome mejor la información al moverse rápido vamos a darle a analizar hacia adelante en la previa que hice a este efecto si lo analizaba de manera automática se desfasaba vamos a ir poco a poco y si hay algún fallo lo corregimos y es curioso porque básicamente es la misma información solamente que si lo hace rápido pues a veces no queda bien si lo hacemos así poco a poco respeta bastante bien los puntos de traqueo vemos que va bien aquí se está desfasando un poco vamos a ajustarlo ok tenemos los puntos de traqueo le damos aplicar el target es 0 12 aquí está aplicar en x y ok ahora este igual lo duplicamos este de arriba apretamos la u no necesitamos los puntos de traqueo los suprimimos bien este vamos a congelar su imagen apretamos botón derecho sobre el clip time habilitar remapeo de tiempo enable time remapping porque lo tengo que habilitar porque necesito que el esta imagen vaya fija durante este movimiento si si yo no habilito el remapeo de tiempo voy a pegar el video en movimiento a este movimiento y se va a desfasar de hecho vamos a ver exactamente por qué hay que hacer esta parte del remapeo de tiempo vamos a emparentar este video con el objeto nulo vamos a darle la fusión de diferencia ahorita se ve negro porque están parejos pero conforme se empiecen a mover vemos cómo se empareja el movimiento de un video con el movimiento del otro video por eso no necesitamos eso aquí con el time remapping vamos a crear un fotograma clave el último lo eliminamos así tenemos un sólido estático habilitamos nuevamente la fusión de diferencia vemos cómo ya va muy a la par y aún así no es tan exacto pero bueno vamos a ver cómo sería de esta forma vamos normal ok vamos a acercarnos y lo que vamos a hacer ahorita este video lo tenemos encima de este otro video ok bien a este vamos a aplicarle unas máscaras aquí encima vamos a aplicarle unas máscaras elípticas aquí si podemos ver estamos mostrando únicamente estas partes aquí podemos verlo como colocamos las máscaras sobre el video bueno las máscaras siguen el movimiento del video entonces lo que vamos a hacer aquí es bien vamos a mover el video un poco es decir vamos a hacer que lo que se vea aquí sea otra parte seleccionamos una máscara vamos a moverla seleccionamos esta otra parte vamos a moverla seleccionamos esta máscara la movemos seleccionamos esta otra máscara y también la movemos ok ahora este video hacemos clic sobre el y vamos a moverlo más o menos lo mismo que movimos hacia la izquierda lo movemos hacia la derecha vemos la diferencia vemos que ahí abajo están los puntos originales del video espero que les haya quedado más o menos claro que es lo que estamos haciendo estamos dejando ver este video a través de estos cuatro máscaras pero el video lo estamos moviendo es decir el video está un poco más a la izquierda por eso lo que estamos viendo es una parte limpia con el video movido para que se vea o deje ver una parte limpia justamente ahora seguimos el traqueo y vemos como es casi casi correcto la forma en la que se muestra vamos a es horrible trabajar así pero bueno aquí está vemos que no es tan exacto porque estamos mostrando una imagen que no va exactamente a la par de esta es decir tomamos una muestra y esa muestra es la que usamos para todo el reemplazo de hecho aquí al último vemos como hay un pequeño fallo esto lo podemos corregir animando la máscara apretamos M vamos a ver que máscara es esta justamente aquí vemos como no es tan exacto vamos a acercarnos y y bueno es lo que les digo por ejemplo aquí la iluminación no es exactamente la misma que existe aquí y hay que jugar un poco con la posición de todas estas máscaras apretamos aquí Mask Pad aquí también clic en Mask Pad en cada una de estas máscaras hay que hacerle clic aquí en Mask Pad apretamos la U para ver únicamente los fotogramas clave y aquí no hay más que ir moviendo máscara por máscara acomodando un poco su posición aquí vemos como se alcanza a notar un poco los puntos y bueno no es una manera tan sencilla pero pues es lo que podemos hacer sobre todo para cuando nuestro clip pues no ayuda aquí vemos que son partes no tanto extremas pero son partes complicadas o formas complicadas vamos a crear aquí no fotogramas clave para que a partir de aquí el movimiento que existe de aquí aquí se mantenga y luego después exista el ajuste ajustar esta máscara sería la 2 esta también es la 4 fotograma clave vamos a subirlo bien vamos a ocultar las máscaras y tenemos un video más o menos limpio obviamente hay que trabajar mejor estas máscaras bien es exactamente lo mismo para este video de aquí que tiene un cambio solamente que no podemos hacer un traqueo normal en posición y rotación necesitamos hacer un traqueo para cada punto para que de esa manera pues mantenga la posición exacta y luego aplicar un video o una parte de video enmascarado asignado a cada traqueo un punto de traqueo para que siga su posición exacta vamos vemos que puede ser un poco complicado y engorroso hacer esto de nuevo les digo depende el clip aquí vimos que es realmente muy 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 fácil si el video viene complicado bueno es diferente y bueno para eso vamos a trabajar con Mokey vemos como aquí tenemos el video complicado con el cambio de perspectiva ok bueno básicamente son dos partes primero vamos a ver qué es lo que vamos a enmascarar ajustamos el zoom primero le decimos que esta es el área externa lo que no se va a mover tengo un tutorial que explica el funcionamiento del Mokey más a fondo por si de repente no saben bien sobre el Mokey tengo un tutorial que explica sobre el Mokey es una versión pues un tanto vieja ya no es esta versión pero su funcionamiento sigue siendo el mismo han hecho mejoras sobre todo al motor de render supongo el motor de traqueo porque antes era un poco más complicado ahorita es mucho más fácil mucho mejor pero bueno primero seleccionamos lo que sería la parte inamovible luego vamos a crear un objeto por cada punto pero dentro de la misma máscara si se fijan aquí tenemos layer 1 fue la primera capa que hicimos luego esta botón derecho seleccionamos todos un poco más redondo un poco más acá luego en lugar de volver a apretar esta herramienta para crear otro layer vamos a apretar esta para crear un layer bueno para crear un objeto dentro del mismo layer botón derecho seleccionamos todos ok vamos a crear una más botón derecho seleccionamos todo un poco redondo y la última seleccionamos botón derecho seleccionamos todo lo hacemos un poco más redondo un poco más grande ok ya tenemos layer 1 layer 2 están estos seleccionados vamos a alejarnos un poco bien lo que vamos a hacer ahora es trackear de estos puntos para eso nos vamos a la parte de track básicamente no hay que mover nada todo como está está bien vamos a decirle que traquea hacia adelante y si tenemos algún problema bueno tenemos este botón grande de stop donde si vemos que el traqueo se sale de su lugar apretamos stop y ajustamos las máscaras a su posición y continuamos trackeando el motor de render el motor de de traqueo de los programas de imaginer system no se basa en puntos de pixel sino en espacios por ejemplo aquí vemos como es un espacio por eso sus traqueos pueden ser mucho mucho mejor o más acertados en after effects si pierde el pixel puede que ya no lo vuelva a encontrar y es donde los traqueos se deforman o no quedan bien en este caso imaginer system trabaja muy bien en esta parte de los traqueos y bueno vemos que va bastante bien hay ocasiones o clips que no pues no no ayudan mucho y hay que ir un poco más a mano pero vamos son pocos los puntos donde hay que hacer eso por ejemplo aquí se está desacomodando le damos stop selecciono estos los vuelvo a centrar selecciono estos los vuelvo a centrar vamos a centrar todos ok continuamos traqueando bien y si tienen algún otro desajuste detienen lo acomodan y continúan traqueando ahorita voy a hacer una pequeña pausa en lo que termina de traquear y cuando termine continuamos vemos que va un poco lento pero vamos es mucho mejor que hacerlo a mano y bueno ya que termine continuamos bien aquí ya terminó vemos que aquí están los puntos de traqueo y luego nos vamos a la parte de remover y aquí si hay que ajustarle algo porque hay unos cambios de coloración por la iluminación primero el modelo vamos a decirle que sea linear esto es la forma en la que va a rellenar los espacios va a ser de forma linear de manera interpolada es yo creo que la mejor forma la más suavizada pero la linear con la linear nos va bastante bien luego el modo en el que se va a disolver esa esa fusión vamos a decirle que sea randomizado para que no haya cortes de color que se vea raro aquí el valor vamos a darle 5 más o menos y sobre esto ya podemos decirle que haga el proceso hacia adelante si le decimos que no cambie el modelo de la iluminación va a rellenar va a haber un circulito de manera linear va a hacer una pequeña interpolación linear de color si es interpolado lo va a hacer mucho mejor obviamente entre mejor sea va a tardar muchísimo pero muchísimo más en la forma en la que va a hacer el reemplazo apretamos este botón vemos que empiezan los procesos de reemplazo cuadro a cuadro sigue los puntos de traqueo y de acuerdo al movimiento que tiene en base a la parte estática y la parte movible va creando los reemplazos y vemos que aquí lo vemos va quedando pues casi perfecto y bien ya terminó y podemos ver nuestro video ya sin ninguna marca vemos como pues es más que nada lo que tarda el programa en hacer el trabajo la eliminación de los objetos queda perfecta luego de esto únicamente nos vamos a file save clip como quick time o secuencia de imágenes como quieran quick time next ya tenía yo un ejemplo hecho handmokai2 le damos ok codec en mi caso debe ser por ntsc aquí algo importante cuando trabajamos en mokai normalmente el programa por default trae 10 fotogramas por segundo para que sea fácil el traqueo o sea más rápido el proceso más bien aquí lo podemos exportar yo trabajé a 15 cuadros lo podemos exportar a su original si queremos voy a dejar en 15 cuadros no hay mucha diferencia que sea progresivo 4 3 como tenía mi video original lo voy a aceptar aquí vemos que empieza su proceso va a terminar de hacer la codificación del video y ya vamos a tener un video listo vamos a regresar a after effects voy a tener mi video que es este handmokey 2 lo traigo aquí after effects aquí podemos ver como ya estaba aquí listo limpio sin ninguna otra marca vemos que el proceso es muchísimo más fácil si utilizamos mokai aún en casos complicados por ejemplo aquí hay cambios de perspectiva y bueno ya vieron las alternativas que hay no es que after effects no pueda es que a veces los videos que nosotros utilizamos no son los adecuados entonces bueno este es un buen tip para que planeen la grabación de sus clips para que la postproducción no se les complique y si se les complica bueno hay alternativas para hacer el trabajo fácil y bueno pues esto es todo ven que es es fácil es sencillo aquí hay un pequeño errorcito pero se corrige expandiendo la máscara pero bueno no les hago más largo este tutorial espero que les sirva yo soy Olivia Real y nos vemos en un siguiente video tutorial reciban un gran saludo y nos vemos